...de esto que empieza a provocar una serie de cuestionamientos y análisis, ¿no? Porque aparecen, aparecen y aparecen y van a seguir seguramente apareciendo. Los más beneficiados son quienes hacen las encuestas que cobran por hacerlas. Aparece este que es un estudio de la empresa Morris Hoy, que pone a Manfred Reyes Villa en primer lugar. Segundo Andrónico, tercero Tuto. Cuarto aparece allí Don Luis Arce Catacora con el... Bueno, dice Evo que tiene el 1, pero allí la encuesta dice que tiene 12%. Es decir, tan mal parece que no está. Pero también aparece Marcelo Claure, ¿no? Porque desde el exterior, ya no sé de dónde está, dice que también él está contratando una empresa seria. Una empresa extranjera que va a tratar de dar certidumbre a los bolivianos para que sepan por quién votar para sacar al más del poder en las próximas elecciones presidenciales. Está con nosotros aquí el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, precandidato a la presidencia, que aparece, déme el cuadro de Morris, por favor, aparece con el 0, ¿cuánto? 0,2% de intención de voto. Dice Don Branco, buenas noches. ¿Cómo ve la situación de usted respecto a estas encuestitis? A ver, para empezar, tenemos que definir un poco el panorama. No se han definido los partidos políticos, quiénes van a ser los candidatos. No hay nada oficial en el país todavía. Vamos a ver quiénes son los que quedan, cuántas siglas hay, cuántos son los candidatos. De ahí vamos a partir. Segundo, lo dijiste muy claro y mi amigo, analista político, hace un rato que estaba con vos, Junior, dijo muy claramente, hay que ver quién las paga y cómo se hacen. Llevamos en esto muchos años, sabemos cómo se manipulan las cosas que se hacen. El otro día salió una con unos números altísimos para Tuto, Rodrigo Paz, después salió un señor a negar que no era de él. Sin embargo, el mismo señor hoy día las estaba presentando las mismas y cobrando por ellas, digamos, no a unos empresarios, bien por ellos que quieren pagar. A mí lo que me preocupa son los intereses en manipular a la población, a los bolivianos decirle, tienen que votar por esta persona porque este está primero, o tenemos que unirnos porque yo hice una encuesta. El señor Claure está viniendo a decir, yo soy el mesías boliviano, yo voy a hacer unas encuestas porque tengo plata, las voy a pagar, y les voy a decir a ustedes los bolivianos cómo tienen que actuar, cuáles son sus intereses y por qué tienen que votar. O sea, a ver, yo lo que le pido a él, me parece muy bien que esté interesado en el país, si está tan interesado, que venga acá, que haga fila por el diésel, que haga fila por la gasolina, que vea cuando hay carne o no hay pollo, qué es lo que hacemos. Y por último, que traiga sus dólares y pruebe sacarlos del país. O sea, yo creo que de ahí deberíamos partir para que esto sea un poco más creíble. O sea, si tanto te gusta el país, vení, invertí dentro del país. Poné tu plata aquí, como hemos hecho todos nosotros, que ahora la estamos pasando muy mal y estamos perdiendo y debemos a la banca, y estamos bien fregados y nos correté el gobierno, el INRA nos quiere quitar las tierras, la renta nos quiere extorsionar con los impuestos. Yo creo que de ahí deberíamos partir, Junior. O sea, ¿qué haces de tu vida? De ahí partamos si tenés un real interés en Bolivia. Yo he sido exiliado 10 años por el gobierno de Evo Morales y lo primero que hice es volverme a este país y seguir trabajando en este país. Porque a mí lo que me interesa es el bienestar de Bolivia. No es solamente el mío. A mí me parieron en esta tierra y yo me quiero quedar aquí, morir aquí y hacer todas mis inversiones aquí. Cuando tuve que invertir afuera fue porque me expulsó Evo Morales. Pero he decidido vender todo y volver a este país porque confío en Bolivia. Pero de aquí para adelante, que yo salga y le diga a los bolivianos, no saben qué, la unidad es en base a mí o yo, como tengo harta plata, voy a hacer una encuesta y les voy a decir por quién tienen que votar, porque esa es la decisión más o menos sagrada que se tiene que decidir en este momento. Cuando no hay candidato definido o compartido, las siglas no sé si han sido aprobadas todas, algunas, no sé cómo va a ser la convocatoria. Yo lo que pediría más bien es a todos que presionemos al Congreso, incluyéndola al señor Carlos Mesa, a Luis Fernando, que lamentablemente está en la cárcel, que sus bancadas propongan no solamente que haya primaria, que haya debates presidenciales que me parecen muy sanos, pero que haya primaria aprobada por la corte electoral, que vayamos los bolivianos y votemos en una primaria, hagamos como el sistema argentino, los tres primeros van a la votación, los otros se quedan afuera y ahí vamos a saber de verdad a quién eligió el pueblo boliviano. No la encuestadora Morris, que dice el señor Manfred Reyes Villa, o la que dice el señor Claure, que dicho sea de paso decía que ganaba Kamala Harris y miremos cómo le fue en Estados Unidos, porque perdió como en la guerra. Entonces es la misma encuestadora que la daba por ganadora a esta señora y ganó Trump contunda, digamos. Entonces ya de ahí no más parte de mis dudas, Junior. Es decir, don Branco, usted considera que la población debe estar atenta porque sucede que en 2019 se hablaba de un triple empate y aquí quienes hacen y quienes obviamente son los más beneficiados son las empresas encuestadoras, sean nacionales, sean extranjeras. ¿Se busca, usted cree, llevar a la gente como ovejas al rebaño, digamos a votar por quien está detrás de una encuesta? Porque las encuestas no son gratis y las encuestas, sean que las hacen en Bolivia o las hacen afuera, cuestan plata y cuestan mucha plata. Es que están llevando a la gente a querer inducir el voto no sobre una propuesta, un proyecto de país, sino sobre el resultado que hace una empresa que Dios sabe cómo lo hace. Yo he mirado cómo se hacen encuestas, Junior. Yo te puedo agarrar y hago 60 preguntas. Las primeras 30, digo que Junior Arias es el tipo más atútica en este mundo que nos va a regalar mil dólares mensuales a todos los bolivianos, que va a hacer no sé qué cosa. Y después de esas 30 preguntas en las que yo dije que vos sos el tipazo que va a hacer todas estas cosas, le pregunto a la gente por quién votaría usted. Obviamente va a votar por Junior, pues no, o sea, si me va a regalar, me va a hacer. Que son las cosas que vos no ves de lo que se hace en una encuesta. Para que sea algo real que la Corte, me imagino, que debería aprobar para que se publique, debería estar la metodología absolutamente. Todas las preguntas que se han hecho en el camino para ver si no han sido inducidas las respuestas, Junior. Ahora, ¿qué debe suceder? Porque faltan ocho meses y esto recién empieza. Estamos entrando a Navidad y ya aparecen encuestas. Es decir, hay mucho en juego porque detrás de esto existen también una serie de intereses. Si usted dice, por ejemplo, se habla de la unidad, se busca la unidad y en estos momentos hay por lo menos ya unos 108 candidatos de la oposición. Mira, Junior, no sé si todos son de la oposición. Tengo mis dudas sobre algunos que se llaman opositores. Eso dejémoslo claro. Pero más allá de eso, lo que tenemos que mirar es la propuesta de los candidatos. Estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber debates. A mí me parece excelente la idea de los debates porque la población va a poder ver realmente quién tiene capacidad, quién tiene una buena propuesta. Pero para mí lo fundamental para que haya gobernabilidad en Bolivia, para que realmente tengamos un cambio real, Junior, tiene que haber una primaria sancionada por ley, llevada por el Tribunal Supremo Electoral. El otro día estaban ya hablando de hacer una primaria electrónica que vas a votar en tu celular. Oye, yo me contrato dos aques rusos y la gano con tuti, pues esta. O sea, el que va a poner más plata, la va a ganar esa primaria digital que se va a hacer solo Dios sabe cómo. Lo que tenemos que es olvidarnos de todo. Y yo creo que Bolivia debe escuchar la propuesta de cada uno de los candidatos. Pero está muy temprano todo, Junior. Yo quiero que... Tienen que estar definidos ya los candidatos, los partidos, proclamación por partido, aceptación de la Corte Nacional Electoral o Tribunal Supremo, como se llama ahora. Como yo estuve exiliado tantos años, Junior, hay muchos nombres que cambió el MAS, hicieron un enjunje con todos los nombres, como decimos en el país. A todas las instituciones le cambiaron los nombres para que sean masistas y ya no lo que era antes, tratando de borrar la historia boliviana. Pero más allá de eso, creo que falta demasiado tiempo. Yo creo que en febrero, marzo, la conversación va a ser muy diferente sobre los posibles candidatos, los que quedan, los que se fueron, los que fueron posibles, los que no. Creo que la circunstancia va a ser otra completamente. Pero que vengan de afuera a imponernos y decirnos a los bolivianos, porque yo gasté plata, ustedes tienen que votar por esta persona, esto es lo correcto, me parece que está muy mal. Don Branco, usted es un empresario también, es decir, seguramente no tiene la cantidad de don Marcelo Claure, pero usted es un empresario, usted trabaja, invierte y ha vuelto a nuestro país después de unos 10, 11 años de exilio. Es decir, ¿usted cree que no es correcto que alguien desde el exterior esté tratando de direccionar el voto de los bolivianos? Goni tiene harta plata también, a ver si Goni viene y nos presenta una encuesta y nos dice por quién votar, a ver qué pasaría. Y ese probablemente tiene lo mismo que Marcelo, un poco más, un poco menos, no sé, tienen muchísimo dinero. Yo tengo para financiar una encuesta, pero no voy a hacer la chambonada de ir a publicar y querer influenciar a la gente. Creo que uno tiene que ser más transparente en la vida y decir quiero esto, no quiero. Si querés cambiar el país, si querés hacer algo bueno por tu patria, vení, viví aquí, invertí tu plata, sentí lo que sentimos los bolivianos, todos los días la angustia que sentimos porque el gobierno nos ataca, porque no tenemos combustibles, porque tenemos un sinfín de problemas hoy en día. Cuando vos podés sentir esa realidad, podés sentir lo que de verdad quiere la gente y lo que de verdad nos está apretando el zapato. O sea, tenemos esa sensación de lo que vivimos en el día a día que podemos entender. Si a mí un agropecuario me habla, Junior, me dice, tenemos estos problemas, lo siento porque yo soy agropecuario, sé exactamente lo que está sintiendo, soy transportista también y sé lo que pasa en los transportistas y por qué están agobiados con la falta de combustible. Entonces, los dramas que vivimos en el día a día, eso uno lo puede tener por vivir aquí. Hay consultores extranjeros, el señor Solá, el que hace presidentes, no sé cuántos habrá hecho, creo que ni uno, pero bueno, eso es lo de menos. No, este, viven afuera. Y si va mal el experimento, Junior, se vuelven a sus países. Y con plata. Con plata nuestra. Y nosotros aquí, jodidos como se dice, porque no hay otra, digamos, este... A ver, el Greenberg, gran consultora, se dio el lujo de hacer película sobre cómo influenciaron y cambiaron una elección en Bolivia. Fue la cosa más dañina que pudieron hacer para nuestro país. Pues realmente movieron el piso, hicieron lo que les dio la gana, manipularon, mintieron, se dan el lujo de hacer una película sobre el tema, lo explican cómo lo hicieron, pero oye, estos señores viven en Washington y viven muy bien, y nosotros nos quedamos con este entuerto. Los bolivianos estamos sufriendo las consecuencias de esto que se llama Evo Morales, porque el que lo hace subir a Evo Morales, el que lo hace popular en ese momento, fueron los de Greenberg, y no me lo estoy inventando, ellos han hecho una película sobre esto, y han dicho, lo tenemos que subir a Evo para perjudicarlo a Manfred, para que gane Goni. O sea, si vamos a actuar sin transparencia, si vamos a actuar con intereses así, no le estamos haciendo ningún favor al país, se está haciendo favor solamente el interesado, el que la paga la encuesta, el que paga el consultor, el que hace estas cosas. Yo sé que en la política todo vale, se patean las canillas, hacemos de todo. Pero yo lo único que pido, Junior, de verdad, pongamos al frente el país lo que realmente necesita Bolivia. Estamos en una crisis terrible. Para mí, para vos, Junior, tal vez la crisis no es un tema existencial, pero yo me pongo en los zapatos un transportista, que tiene su camión y de eso vive. Tiene que esperar cinco, seis días en fila para ir a hacer un viajecito que antes hacía uno al día para pagar la cuota de su camión, para poder pagar el colegio de sus hijos, la universidad de algunos de los muchachos, la comida de la casa. Y hoy en día ese señor no le alcanza porque no hay diésel. ¿Puedo venir yo desde afuera, es otro país viviendo muy bien, a decirle, yo te voy a decir qué es lo que vos necesitas? Yo creo que ahí estamos completamente equivocados. Ahora, la clase política, don Branco, lo puede hacer. Es decir, hablar de unas primarias en estos momentos abiertas, sí, pero es más complicado porque se necesita dinero, digamos, se necesitan recursos, logística, es decir, más complicado. Pero los debates en Estados Unidos, digamos, para no ir tan lejos, han sido determinantes porque allí, es decir, un debate transmitido en cadena nacional puede llegar a 10, 12, 11 millones de habitantes si allí no hay forma de que alguien se la charle porque no van a ir a encuestar a 2.000 personas. Es decir, usted va a ver la capacidad del candidato o de los candidatos en general y finalmente el ciudadano dirá, bueno, qué candidato más preparado o qué candidato más tonto o qué candidato no se merece, no vale. Es decir, ¿por qué no apostar? Esto que es tan fácil, una ley donde obligue a todos, porque me acuerdo que Evo nunca quiso debatir, digamos, pero obligarlos a todos desde el que tiene 1% hasta el que tiene el 20 o 30% a debatir para que allí la gente finalmente decida sin que nadie se la charle y sin que nadie se la cuente. Me parece lo correcto. O sea, si quieren hacer debates yo estoy totalmente a favor de eso, que se definan los candidatos, los partidos que van a correr y entre aquellos habilitados hagamos un debate porque tampoco vamos a hacer un cabildo abierto entre 100 candidatos que no tienen posibilidades porque no tienen partido porque no van a ir o porque están esperando un espacio porque hay muchos que hacen eso, esperar un espacio, a ver si me das una senaturía o una partecita de lo que tenés. Yo creo que sería lo más sano que hayan debates y yo estoy totalmente a favor de eso. Gracias, Don Franco. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa y ya regresamos. No se vayan. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.